A la mierda la hipoteca vital, las despedidas de funcionario A la mierda la batalla campal de silencios a diario A la mierda este peso vital de ballena en pecho Puede ser que solo sea un rocual, pero tampoco lo quiero A la mierda el remedio parcial, a poner baches al cuento A la mierda no poder ni cagar y que me crezcan los dueños A la mierda el amor como el suelo del sistema Que quiero que se muera primero A la mierda monroca mi Angélica Que escondes a Satan dentro A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Sabes que soy un idiota, de que la te merece A la mierda Con el perro en la casa, tanto arroz que se pasa Todo el sexo de interés A la mierda 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 esta felicidad A la mierda parece más que estar A la mierda huele a cuerno quemado Que para que se está bien Huele a cuerno quemado A la mierda 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 A morir soy sin dinero A la mierda A la mierda A ser una alerje A la mierda A la mierda El perderme la fe A la mierda Lo que pudo y lo fue A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Y yo como estoy hecho Una mierda Todo lo que hay amando Me llega Que va a ser cosa De dejar de oler mal Y que la mierda Se pierda A la mierda A la mierda Los convenios Cuando son incumplidos Lo aneglamos en la calle Como dicen mis amigos A la mierda Los pactos Rotos La unidad popular Si no es verdad Si solo busca los votos A la mierda A la mierda Si suces mi rol Mira la mierda Esquiler Y su verdad Mira la mierda Todo aquel que me entierra Y que muerde Mi libertad